Lo primero que tenemos es un fin de semana largo, porque tenemos un fin de semana de viernes a lunes, que se une con la inauguración de la feria, con el alumbrado del lunes, así que prácticamente empezamos ya con las buenas ocupaciones. Así que a lo largo de la semana esperamos tener como un 70% de ocupación aproximadamente. ¿En este momento tiene ya confirmada esa ocupación? Esas son las previsiones que tenemos en base a las reservas que tenemos. Pero también a lo largo de la semana puede ser algunos puntos más, algunos puntos menos, dependiendo de muchas cosas, incluido también el tema meteorológico. ¿De qué en la lluvia puede impedir que os puede permitir que sea la mejora? La lluvia hace más daño en la Semana Santa, pues si llueve no hay Semana Santa, y sin embargo si llueve sí hay feria, lo que desluce el paso de caballo, que si llueve pues lógicamente no hay, pero dentro de la escaseta hay una actividad normal, y fuera de agua que esté lloviendo o que no llueva. Así que la lluvia debe influir menos. Lo que sí influye en la lluvia es para la temporada de toros, que eso sí es verdad. Hay un cliente taurino que está aquí durante varios días, y si llueve y no hay toros, pues lógicamente no está aquí. ¿En función de otros años, no sé si me puede decir a la hora de la semana de feria, si alguien se puede llamar, teniendo en cuenta que a la hora de la noche siempre... Normalmente la feria, a medida que van avanzando los días, pues va mejorando de ocupación. Este año es un poco atípico por lo que comenté al principio, porque el primer fin de semana hay un... no es un puente, es un fin de semana largo, ¿no? Entonces tenemos un fin de semana primero de una ocupación buena, y después, a medida que vaya avanzando la semana, puede ir mejorando también. ¡Gracias! ¡Gracias!